hoy vamos a ver todo lo que se debe de hacer para acolchar a mano lo primero que vamos a hacer es buscar las agujas normalmente las maestras que te enseñan a acolchar te van a decir que es importante que tengas las agujas de acolchado estas agujas son muy pequeñas con muy buena punta que va a atravesar las tres capas de tela que tenemos para hacer las quilt puede que te acomodes puede que no ahorita te voy a dar más consejos sobre la aguja el hilo normalmente cuando yo aprendí a acolchar no había tantos productos diferentes y las maestras me recomendaron usar hilo poliéster 100% de buena calidad en donde vives busca que sea buena calidad de hilo que sea resistente que lo puedas este estirar y que no se rompa yo por ejemplo me gusta comprarlos con los grandes porque lo uso mucho ahora en estos días ya puedes encontrar a hilo especial para acolchar esta marca que es muy conocida también puedes encontrar otras marcas la verdad de este hilo a estos se acolchan mucho mejor con estos hilos pero este hilo te va a dar muy buena calidad y tus quicks van a durar bastante yo tengo quiz hechas con este hilo que han durado bastante y en buen estado entonces vamos a empezar como puedes ver aquí yo tengo en esta quiz que hice muchos es una mini quick vas a ver con hilo gris hice todo el acolchado y se puede ver cómo vas a acolchar ahorita te voy a explicar vamos a ver aquí hay un acolchado muy primitivo me gustó mucho hacer esta quick porque son simplemente cuadros si tú eres principiante puedes hacer un acolchado como esta y vamos a ver aquí que tengo un acolchado muy cerca a la costura normalmente se acolcha a un cuarto de pulgada porque es el ancho de costura que utilizamos pero también ahorita están acolchando en la costura y se ve bien tú vas a hacer lo que a ti te gusta y como para diseñar sobre todo tu misma school se usa mucho también hacer cruces para asegurarse que las telas quedan bien cocidas y también se utiliza mucho hacer bastantes pases para que queden bien cocidas ahora yo te voy a enseñar esta otra quiz que hice hace ya tiempo y aquí puedes ver que tengo el acolchado a un cuarto de pulgada de la costura y en su acolchado muy sencillo puedes ver que el aplicado lo hice con punto de festón y no hice acolchado ahora vamos a utilizar la aguja de del acolchado como puedes ver es muy pequeña tengo ya el hilo ensartado cuesta un poco de trabajo y vamos a hacer un nudo pequeño vamos a poner la aguja vamos a hacer dos pases en la aguja jalamos y vamos a cortar la colita del hilo de esta manera y ya tenemos nuestro hilo sea la colcha grande o sea la colcha chica es igual cuando sea grande lo puedes tomar así cuando sea chica la puedes tomar así siempre vamos a empezar por el derecho y vamos a meter la aguja yo voy a empezar a colchar aquí entonces mete la aguja solamente en la guata en la parte de atrás no se ve la aguja porque está en la guata y vamos a jalar vamos a jalar hasta que llegue el nudito a esta parte y vamos a jalar para que el nudo entre y quede en la aguja la primera puntada siempre la vamos a hacer para atrás una vez que ya hicimos la puntada para atrás vamos a empezar a acolchar y vamos a empezar a hacer pequeñas puntadas este es el acolchado tradicional vas a hacer pequeñas puntadas se tienen que hacer de 5 a 7 puntadas por pulgada yo la verdad no las hago y vas a hacer vas a jalar el hilo la siguiente vez vas a asegurarte que tu aguja vaya horizontal a las puntadas que ya hiciste vamos a hacer nuevamente una 2 3 4 y vamos a empujar para jalar como puedes ver cuesta trabaja de esta manera aseguras que tus puntadas van a quedar horizontales para rematar hace una puntada y está bueno el método tradicional vas a hacer dos pasadas en la aguja metes tu aguja vas a sacar lejos una vez que llegue ahí vas a jalar para que el nudo entre y quede en la guata una vez que ya quede en la guata ya podemos cortar el hilo y como puedes ver ya quedó el pespunte del acolchado hecho pasa hasta atrás vamos a ir a jalando vamos a ir cosiendo las tres telas como puedes ver aquí se ve todo el acolchado pero los nudos tanto del principio como del final quedan metidos en la guata ahora el uso de de bastidor sí o no es como tú te acomodes yo aquí te enseño un bastidor pequeño lo puse también en aquel pequeño que después te voy a mostrar para qué es y el tip que te tengo aquí busca un bastidor que tenga tornillo que se abra bastante para que puedas acomodar tu cuirte en el bastidor lo puedes cerrar y lo puedas este trabajar yo aquí tengo una aguja y entonces te va a ayudar hacer meter sacar meter sacar la aguja perfectamente bien sin mucho trabajo como es lo mejor es como a ti te acomode hay unas colchas que las vas a hacer con puntada muy pequeña tradicional hay otras cuir que las vas a hacer con puntadas grandes tipo moderno todo está bien qué hilos vas a usar qué colores vas a usar según tu cult tú vas a decidir si quieres que se vean mucho este las puntadas como puedes ver aquí usé yo tanto y lo ves como y lo gris vas a decorar por ejemplo yo aquí el punto de festón me gusta hacerlo con el hilo para bordar que casi todos conocemos dos hebras una hebra y el color que uses todo está bien lo puedes hacer lo más importante es que disfrutes al hacer tus colchas tú vas a ir viendo cómo vas a ir avanzando de principiante a nivel medio y a nivel avanzado tus colchas van a ir este avanzando vas a ir encontrando tu estilo personal de hacer las colchas muchísimas gracias espero que te haya gustado este vídeo gracias